En el marco de la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la escritora Elena Poniatowska presentó su libro, Juan Soriano, niño de mil años, en donde pone al desnudo la vida del pintor jalisciense. Durante la presentación, el periodista Javier Aranda resaltó que lo formidable de esta biografía es que Elena siempre recupera el ambiente de la época dando el contexto para que el lector pueda disfrutar cada historia. Con esta biografía, Poniatowska refrenda que sus crónicas son una fuente de información histórica y cultural del país como no se acostumbra hacer ni siquiera por parte de muchos historiadores, con muchos datos y con una prosa transparente. En Juan Soriano, niño de mil años, como en sus crónicas, en general asombra la recreación verbal de Poniatowska. El narrador se mimetiza, la entrevistadora cambia de voz y se convierte en la voz del otro para que podamos escuchar a Juan Soriano cálido, sincero y sabio para hablarnos, por ejemplo, de su homosexualidad sin estridencias, sin abanderarse en la sexualidad heterodoxa para tener mayor visibilidad. Cuenta cómo, por ejemplo, la nana de Soriano se vestía de hombre y se ponía en la bragueta un plátano, o refiere sobre los dos grandes amores que tuvo Juan Soriano, como fueron Diego de Mesa, era un amor largo, lo fue y tormentoso, y Marek Keller, quien le hizo vivir sus mejores años. Poniatowska mencionó que en el libro plasma al Juan Soriano generoso, bondadoso y libre que ella conoció, a ese que pintó desnuda a Pitamor y que era un encanto de hombre cuando ella lo entrevistaba. Y yo siempre admiré muchísimo su valentía, su valentía para aceptarse, su valentía para decir, pues sí, a mí anoche me barrieron con el acerrín fuera de la cantina, sus críticas que hacía a la cursilería, sus críticas también, él no quiso jamás, quizá un poco a José Clemente Orozco, que le pidió que fuera su ayudante, pero Juan prefirió irse a México. Entonces, quiso, Juan fue como de una interesa enorme, que yo creo que abrió la puerta para que todos empecemos a decir la verdad sobre nosotros mismos. Notimix Algunos dibujos sí, por ejemplo, estas como cartas, contachones...